Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Este será el nuevo equipo de Carlos González en la Liga MX. Uno de los delanteros más efectivos y combativos del fútbol mexicano es Carlos González. El futbolista nunca ha contado con el gran cartel en la Liga MX. Sin embargo, su participación con los Pumas lo llevaron a fichar por Tigres en su momento y ha sido un delantero inteligente y efectivo que siempre sabe dónde encontrar los espacios para marcar. El cocolizo González ha jugado en México para Necaxa, Pumas, Tigres y Toluca, siendo el equipo de la universidad y los Diablos Rojos donde pudo mostrar su mejor versión. Ahora tendrá un nuevo club en la Liga MX para buscar aportar en el frente su movilidad. El delantero tuvo un total de 11 goles y dos asistencias en el año futbolístico 2022-23. De acuerdo con información de Super Deportivo, se ha dado a conocer que, tras varios días de negociaciones, la operación entre Carlos González y Solos está prácticamente cerrada, el futbolista llevaría al equipo de Miguel Herrera para ser uno de los hombres importantes en el frente ofensivo y buscar poner al club de Tijuana nuevamente en la pelea por los primeros lugares. La información revelada también detalla que la operación incluiría a dos jugadores más una cifra extra en pago por Carlos González. Toluca adquirió de manera definitiva al mediocampista mexicano Marcelo Ruiz y al atacante Edgar Iván López, el Gacelo, ambos con experiencia en selección nacional y que estaban a préstamo en el club escarlata. Solos de Tijuana aceptó ceder los contratos de los futbolistas antes mencionados a cambio del fichaje de Carlos González, uno de los arietes más efectivos de la liga BBV AMX, pues ha mostrado mucha entrega en el frente ofensivo. El mejor rendimiento del cocolizo fue con el equipo auriazul, donde pudo marcar un total de 34 goles en 92 juegos, antes de ser fichado por los Tigres en una operación de rondolos 5 millones de dólares. Con el conjunto felino logró anotar un total de 11 goles, misma cosecha en su paso por Toluca, donde alcanzó también el subcampeonato de la apertura 2022 cuando cayeron ante Pachuca en la final. Por otro lado, Toluca tendría listas sus primeras dos bajas para la apertura 2023. En Toluca se encuentran en la planeación del plantel de cara al próximo semestre, donde buscarán romper la racha de más de 23 años sin un título, ya que el último trofeo de la liga BBV AMX que se encuentra en sus vitrinas en el Estadio Nemesio X es el del torneo Bicentenario 2010, en el cual vencieron a Santos Laguna en una tanda de penales histórica. En el afán de renovar la plantilla de los Diablos Rojos, Nacho Ambriz en conjunto con la directiva escarlata comandada por Francisco Zuinaga, habrían tomado la decisión de no renovarle el contrato a dos jugadores habituales en las convocatorias de los choriceros a lo largo del último año. Se trata del defensa mexicano Jorge Torres Nillo y el delantero brasileño Camilo Zambezzo. El Pechu perdió la lucha por la titularidad en contra del chileno Valver Huerta y el colombiano Andrés Mosquera, por lo que había caído a un rol secundario a pesar de la experiencia con la que cuenta, al disputar únicamente tres partidos a lo largo del clausura 2023, dos en fase, regular y uno en los cuartos de final de la liguilla, situación que habría sido determinante para no haber sido renovado. Camilo Zambezzo fue víctima del surgimiento del delantero azteca Iván Gacelo López, quien llegó a principios del 2023 y en pocas semanas se ganó la confianza de Ignacio Ambriz para ponerlo en el once titular y mantenerse en el gracias a su cuota goleadora. El brasileño únicamente fue elegido en el cuadro inicial en un partido a lo largo del semestre, a diferencia de los torneos anteriores donde saltó en el once titular en cinco y dos encuentros respectivamente.